¿De qué hablamos cuando hablamos de hermenéutica? ¿De qué se trata esta categoría, este concepto, esta palabra que tanto se usa en filosofía? Primero, podemos decir que la palabra, el concepto hermenéutica ha transitado como por diferentes lugares, como que sobre todo por dos, que es lo que por ahí más me importa, dos o tres sobre todo, que es lo que más me importa que quede claro. Porque puede ser pensada la hermenéutica como una técnica, o sea como una metodología. Tiene algo parecido, ya vamos a tocar este tema, nunca lo hicimos, pero tiene algo parecido a la dialéctica. Vieron que con la dialéctica uno lo puede leer como una técnica de interpretación, incluso de lectura. Menos para no los marxistas que les agarra un ataque de caspa si escuchan esto, que van a decir, no, la dialéctica es la estructura, digamos, elemental de la realidad, o sea es una cuestión ontológica, no una cuestión metodológica. Bueno, con la hermenéutica pasa algo parecido, porque nace como una técnica metodológica, sobre todo como un método de lectura. ¿Por qué? Porque la palabra hermenéutica viene del griego y significa interpretación. O sea, hacer una hermenéutica es hacer una interpretación de un texto. De hecho, significa literalmente en griego técnica de interpretación, o arte de la interpretación. Como si hubiese un conjunto de reglas y normativas que estableciesen cuáles son las formas en que debemos abordar cualquier texto. Algo así como ese manual de estilo de las profesoras de literatura del secundario que venían a rompernos los quinotos y a decirnos alumnos, vamos a interpretar este cuento de Conrado Nalé Roxlo. A mí me tocaban esos en mi secundaria en la dictadura. A ver, apliquemos estas técnicas. ¿Quién es el protagonista? ¿Cuál es el nudo? ¿Dónde comienza el desenlace del relato? Técnicas para interpretar un texto, que evidentemente alguien supone que hay una metodología correcta. Pero algo peor, que una vez que uno establece esas características de la metodología correcta, hay una interpretación correcta que sobresale sobre el resto, que pasa automáticamente a convertirse en interpretaciones equivocadas. Una primera cuestión importante que queda siempre, digamos, latente en toda discusión sobre la hermenéutica, es esta, ¿no? Que es que si hablamos de interpretar textos, lo primero que tenemos que definir es si la interpretación, si en el mundo de la interpretación hay una interpretación correcta, verdadera, validera, o si al revés, todas las interpretaciones, en la medida en que pueden dar cuenta, o sea, pueden justificarse a sí mismas como tales, coma, valen. Esta es una discusión típica de cualquier interpretación de toda obra de arte. Y yo arriesgaría de todo ejercicio comunicativo, porque estamos todo el tiempo interpretando. Y hasta yo me animaría a decir casi de manera provocativa que incluso aquellos que, digamos, se mofan de estar directamente transparentando el texto tal como es, o sea, accediendo al texto de modo objetivo, por no decir literal, ¿no? Por no decir directo, también están de algún modo esgrimiendo un tipo de interpretación. O sea, ser objetivo también es partir de una, de un esquema, de un marco a partir del cual nos relacionamos con el texto. Entonces, dejamos entre paréntesis el problema. ¿Todas las interpretaciones valen o hay una interpretación más válida que el resto? Y si es más válida que el resto, ¿por qué es más válida? Porque capta la esencia del texto. Paréntesis. ¿Qué es la esencia del texto? ¿Dónde está? En el subconsciente del escritor, del autor. Raro, ¿no? Hablar de la esencia del texto. Cerramos paréntesis. Pero es porque capta la esencia del texto o porque encaja, se adapta del mejor modo a ese conjunto de normativas aceptadas como, digamos, reglas válidas para interpretar un relato. Ahora, volvamos al inicio. La hermenéutica, primero y principal, es una técnica metodológica de interpretación de textos. Segundo, y esto es lo más fuerte, en filosofía se vuelve una cuestión ontológica. Por eso les decía, igual que la dialéctica, se vuelve una cuestión ontológica porque a partir del siglo XIX y en especial a partir de Nietzsche, a partir de lo que es la filosofía nietzscheana, la hermenéutica se va a volver, no una interpretación de textos, sino una interpretación de hechos. Seguramente ya escucharon hasta el hartazgo en este programa la frase de Nietzsche que dice no hay hechos, solo interpretaciones. fíjense que en el caso de esta frase lo que estamos produciendo es un desplazamiento de la hermenéutica como técnica de interpretación de textos a la hermenéutica como técnica de interpretación de lo real. Pero lo que subsiste de algún modo es esta idea de técnica. Una idea de técnica que es contra la que nos peleamos, ¿no? Digamos, ¿por qué nos peleamos? Porque siempre que hay un dispositivo de validación de una forma de acceso al conocimiento queda siempre abierta la posibilidad de que ese dispositivo no sea otra cosa que un ejercicio de autojustificación y que no pueda realmente, digo de nuevo, dar cuenta o justificar por qué son esas características las que tiene que tener toda interpretación y no otras. Y más en el caso de la interpretación que supone siempre un intérprete, el que interpreta que en ese acto en el cual se dirige al texto o a la realidad se dirige ya condicionándolo con ciertos preconceptos desde los cuales se abre al texto hasta qué punto uno realmente se deja sosobrar por el texto hasta qué punto uno se deja provocar por el texto hasta qué punto el texto me descoloca me saca de mí mismo me pega un martillazo o hasta qué punto somos nosotros los que ya predeterminamos la lectura del texto desde los marcos hermenáuticos desde los que partimos y entonces vamos, yo que sé, a la Biblia y no podemos no leerla como un texto religioso nos cuesta no leerla como un texto dogmático porque preconcebimos el relato bíblico como lectura metafísico trascendental y por qué por qué no puedo leer la Biblia como un texto de ciencia ficción o si llevo la hermenáutica a su radicalidad por qué no puedo leer la Biblia como un manual para arreglar naves espaciales quién dijo que dentro de 15.214 años no va a bajar un marciano y va a usar la Biblia para eso me fui a la mierda, ¿no? no, bueno, pero no es para tanto porque estas exageraciones que parecen una locura digamos, rastríamos 15.214 años para atrás no había ni Biblia ni Escritura había o sea, no estoy nombrando una cantidad de tiempo digamos, pequeño entonces tenemos una tercera digamos, un tercer momento importante de la hermenáutica que tiene que ver con que realmente hoy en día está ontologizada la hermenáutica por decirlo así y se ha convertido en una corriente filosófica de tanta fuerza como el marxismo como el existencialismo o sea, hay congresos de hermenáutica y escritores filósofos de la hermenáutica el más importante pensador de la hermenáutica contemporánea es Bátimo, ¿no? Gianni Bátimo se ha convertido en estos últimos 30 años en el escritor que ha puesto a la hermenáutica digamos, este como una corriente filosófica fundamental y le ha dado como ese carácter el carácter de corriente filosófica ¿no? ya no de una mera técnica para interpretar textos literarios o religiosos saben que la hermenáutica cobra mucha fuerza en la antigüedad como método de interpretación sobre todo de la Biblia eran los curas los que hacían las primeras hermenáuticas en las marginalias ¿no? recuerdan esos casos de esos libros medievales donde se iba anotando en los márgenes de ahí marginalia las interpretaciones que se hacían de los textos bíblicos buscando la verdad de Dios ningún cura hacía hermenéutica buscando digamos este componer una interpretación subjetiva interpretar el texto bíblico era buscar la verdad miren que loco con la modernidad la interpretación como acto se vuelve digamos una acción de la subjetividad pero al principio no pero con la ontologización imagínense que esto es lo que se produce en Nietzsche no sé si quedó claro lo que es la ontologización que es que digamos no solo interpretamos ya no interpretamos solo texto sino la realidad la entendemos como un texto y entonces cuando por ejemplo ahora estoy mirando una puerta cerrada el hecho que estoy en este momento percibiendo que es la puerta cerrada supone una interpretación de mi parte ustedes me dirán mira Darío está cerrada o está abierta no le des tanta vuelta no no porque es toda una construcción de sentido no solo pensar obviamente que esto que está enfrente mío es una puerta cerrada que significa algo cerrado que significa una puerta que parecería más fácil pero hay algo previo todavía que es que mi interpretación supone un uso gramatical según el cual establezco la idea de la puerta cerrada con un sujeto y un predicado coordinados de modo tal que se vuelve comprensible para mi tipo de subjetividad y del mundo en el que vivimos y de la cultura en la que vivimos este tipo de frase y ordenamos la realidad a partir del lenguaje todo es lenguaje en el fondo es nuestra forma de acceso por eso la hermenéutica se vuelve tan importante bueno espero que haya quedado algo claro y si no con el texto de Heidegger que vamos a ver